El avance de Uruguay que lo frena a México en instantes finales del partido, Fernando Miró su cronómetro, el árbitro pita el juez, final del encuentro, México campeón y así reacciona el Estadio Azteca en la capital mexicana. Más de 100.000 espectadores presentes en el Azteca en esta nueva consagración de la selección tricolor, con los goles de Antonio Briseño y de Giovanni Casillas, México es campeón del mundo sub-17. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez, esto es Daleo y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien fue campeón mundial en la sub-17 en el 2011 y actualmente se encuentra en los Gallos Blancos del Querétaro. Kevin, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Edgar, muy bien, muchas gracias, muy contento por la invitación y sobre todo por contarles acerca de mi trayectoria futbolística y muy contento te digo aquí de estar con ustedes. Qué a gusto Kevin. Oye, cuéntanos cómo te ha tratado la ciudad de Querétaro, ¿sientes que la gente de alguna manera te ha arropado, la gente del mismo club? Sí, claro, sobre todo a mi comienzo, bueno, a la llegada de este importante club en mi carrera, quiero decirte que desde el primer momento en que tuve la oportunidad de venir para acá, no lo dudé en absoluto, sobre todo por ese cariño y esa confianza que te generan desde el principio la gente de Querétaro. Y muy contento, muy feliz de la ciudad, del equipo, de las personas que me he topado en la calle y bueno, muy muy contento por esta etapa en mi carrera. Kevin, pues vámonos al tema de los Pumas, ¿no? Como bien lo mencionaste, tú te creaste en la ciudad universitaria, prácticamente toda tu carrera o gran parte de tu carrera la hiciste en Pumas, en uno de los equipos más importantes de la Lumpia mexicano. Cuéntanos, ¿qué se siente haber estado mucho tiempo en uno de los cuatro grandes? ¿Te dolió el haberte ido del equipo? Sí, sí, claro que sí, no puedo negarlo, no puedo negar el que fue doloroso la despedida de un equipo como Luis Pumas, que fue el equipo que me formó como persona, fue el equipo que me formó también como, sobre todo como futbolista, el que me enseñó, que me dejó valores muy importantes a lo largo de mi carrera, en cuanto me dejó oportunidades grandiosas, como lo fue torneos internacionales con los equipos desde sub-15, torneos nacionales también, el tener la oportunidad de representar a la selección fue gracias a esta gran institución, la cual es Pumas. Simplemente representar a Pumas representa una responsabilidad muy muy grande dentro y fuera de la cancha. Tengo varios entrenadores también a los cuales estoy muy agradecido con ellos, que formaron parte de mi carrera. Y sobre todo la oportunidad de debutar en primera división, que es yo creo que la parte más importante por la cual un futbolista sueña con ser algún momento profesional, en algún momento. Y pues nada, todo se lo debo a Pumas. Fue una despedida dolorosa, una despedida en la cual me hubiera gustado conseguir cosas más todavía más importantes con el club. Desafortunadamente no me tocó poder alzar una copa. Pero bueno, ahorita la situación en la que estoy, también estoy muy contento y con aspiraciones grandes. Pero te puedo decir que Pumas me dejó una gran base para lo que soy hoy como futbolista y como persona. ¿Cómo se vive el ambiente en los Pumas, Kevin? En cuanto a la competencia interna, ¿cómo llega a ser? ¿Llega a ser de alguna manera un poco dura, agresiva o siempre se mantiene, digamos, en una competencia sana y justa, donde el que de alguna manera demuestra su esfuerzo en los entrenamientos, sabe que va a ser titular en los partidos? Sí, mira, déjame, déjame, déjate comento algo muy, muy importante que acabas de mencionar. La competencia interna que existe en Pumas es bastante alta. Pumas está caracterizado por ser una de las mejores canteras de México, las cuales es muy complicado también formar parte de Pumas, de las fuerzas básicas. Y desde chavito, desde los 12, 13 años, tú ya estás compitiendo a un nivel bastante bueno. Y siempre estás en esa constante competición, ¿no? En cuanto a tus compañeros. Como la mayoría de los equipos siempre tienen un equipo, un equipo B, un equipo que está a prueba, un equipo que los chavitos quieren estar en el equipo y sin duda alguna están esforzándose día con día, ¿no? Para poder llegar a formar parte del equipo. Y eso a ti como siendo parte ya del equipo, pues te vienen pisoteando los talones, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra el carácter, ahí es cuando entra la gran formación que te da el club universidad. Y así, el que más paciencia tenga y el que más mentalidad tenga es el cual, el jugador que va a llegar más lejos, ¿no? Te puedo decir que de la generación que a mí me tocó, yo entré a Pumas a los 14 años. Había grandes expectativas con muchos jugadores. A mí me costó mucho trabajo poder entrar a Pumas. De hecho, estuve a prueba como dos meses más o menos. Y fue difícil, la verdad, fue muy difícil poder formar parte cuando tenían a jugadores de selección nacional, tenían jugadores que eran prospectos para primer equipo. Y te digo, de mi generación no queda nadie más que yo, ¿no? O sea, fui el único que llegó a primera división. Dos o tres llegaron a entrenar, pero a debutar prácticamente, o a lo mejor en Copa MX también pudieron haber debutado uno o dos. Pero bueno, el que se mantiene ahorita hasta la actualidad, soy el único. Que es algo que estoy muy orgulloso de decirlo porque, como te comentaba, la mentalidad, la paciencia fue fundamental para mí. Y sobre todo, la formación que me dieron varios entrenadores, ¿no? Como te comentaba. ¿Alguna vez, Kevin, perdón, pensaste en desertar por lo mismo de la competencia que te exigían los Pumas? Sí, claro, muchísimas veces, muchísimas veces. Pero me pasó más estando en primer equipo, entrenando en primer equipo donde la competencia aún es mayor. Bueno, afortunadamente yo tuve un proceso bastante positivo en cuanto a fuerzas básicas. Logré formar parte de selecciones nacionales, incluso desde la sub-15 hasta la sub-23, hasta el proceso olímpico. No me tocó ir a los Juegos Olímpicos, debido a que normalmente llamaban en la selección a los jugadores que estaban más activos en primera división. Yo considero que tuve una demora en debutar. Yo debuté a los 21 años. Considero que es una edad ya grande para debutar en primera división. Porque, digo, yo me baso en Europa. En Europa debutan a los 18, 19 años, hasta 17. Entonces, pues es un problema grande que tenemos aquí en México. Que si quieres después lo tocamos a fondo. Pero es un problema en el cual México tiene esa desventaja a comparación a Europa. Y luego los que debutan en esa edad no saben llevarlo si se pierden muy rápido. Entonces, es un contexto bastante amplio. Pero yo, como te comento, en mi carrera considero que debuté bastante tarde. Y fue por lo mismo que te comento. El debutar a una tardía edad incluso hizo que recapacitara a los 18, 19 años. En el cual yo estaba muy desesperado. Tuve muchas conversaciones con mi familia, con gente importante. Y como no veía el panorama claro. Pues sí estuve muy en pláticas importantes. Y considerando poder dedicarme igual a los estudios. Y dejar el fútbol claro. Me imagino que debe ser muy difícil. Porque, como mencionas, tú vas en tu carrera. Y ves que varios de tus compañeros y excompañeros van desertando. Me parece que sí es una decisión muy difícil. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Digo, pasó un tema muy importante conmigo. Que fue la del campeonato del mundo. Cuando lo logramos a los 17 años. Yo veía a mis compañeros, ¿no? A todos mis compañeros. Cómo iban debutando. Siendo campeones del mundo. Y yo simplemente no. Creo que era el único que no había debutado. Y seguía en Pumas, ¿no? Digo, a pesar de circunstancias externas. De varios de mis compañeros. Los que estaban más activos. Se empezaban a debutar, debutar, debutar. Y pues simplemente... Pues yo no, ¿no? Por la competencia que había en Pumas. La cantidad de extranjeros. Hubo muchas rotaciones técnicos. Entonces, fueron muchos factores. Los cuales influyeron para hacer muy tardía mi debut. Justo eso que mencionas, Kevin. Me parece muy interesante. Lamentable lo que pasa aquí en México. Donde me parece que no hay mucha oportunidad para los jóvenes mexicanos. Prefieren traer, tal vez, extranjeros. Para cubrir ciertas zonas del campo. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que realmente le llegan las mismas oportunidades a un mexicano que a un extranjero? No, sin duda no. Sin duda no. Yo creo que la preferencia la va a tener siempre el extranjero. Sobre todo por tema de negocio. Que sabemos que en el fútbol... Tristemente, eso influye mucho, ¿no? Sabemos que... Obviamente, esto es de calidad también. Sabemos que si un extranjero no tiene la suficiente calidad para demostrar. Pues es obvio que no va a jugar, ¿no? Porque obviamente entran los intereses del entrenador, de los compañeros. Y pues esto es en base a logros también, ¿no? A campeonatos. Lo que sí te puedo garantizar es que... Un extranjero o una gente que venga de fuera... Va a tener un colchón más amplio de oportunidad que un chavo, ¿no? O sea, un chavo a lo mejor te puede dar un partido, dos partidos. Y si no respondes, va y no te borran. Y al extranjero le pueden seguir dando más partidos y más partidos. Exacto, al extranjero le pueden dar temporadas hasta que cumpla su contrato. Y si pega bien y si no, pues ya traen a otro. Pero ese colchón y esa oportunidad es muy, muy notoria en el grado del futbolista mexicano y del futbolista extranjero, ¿no? Eso sí es un hecho que yo te puedo decir estando en el medio. Claro. Existe. Claro, lo vemos ahora en el caso, ¿no? Del delantero panameño de Pumas. Que ya hasta finalmente lo echan del club cuando tenías a un jugador como Montejano. Claro. Que le puedes dar, lo puedes desarrollar. Claro, claro. Hoy en día, ¿qué viene? Es que hacíamos con el tema de delanteros. Tanto que no podemos mencionar a cinco mexicanos delanteros que le puedan pelear tal vez a un Funes Morin. Ya eso es otro tema, pero ese es lo lamentable que pasa con los jóvenes de México. Sí, claro, es lamentable. Bueno, no lamentable porque al final de cuentas buscamos lo mejor para la selección nacional. Queremos que estén los mejores jugadores y obviamente si un jugador va a venir a aportar su granito de arena y va a venir a sumar, pues obviamente es bienvenido. Pero que sea un naturalizado y teniendo tanto jugador mexicano de calidad, sobre todo en selecciones nacionales menores, que tenemos como potencia a México en los mundiales sub-17, siempre tenemos buenos lugares en sub-20 y casualmente en primera división no hay ningún jugador mexicano, ¿no? Entonces sí hay que recapitular mucho esta situación, sí hay que meternos a fondo y ver qué está pasando, ¿no? Porque calidad sin duda hay en el fútbol mexicano. Kevin, vámonos a una etapa muy importante en tu vida, que fue, como ya la habías mencionado, con la selección mexicana sub-17. Me gustaría irme, pero antes de eso, Kevin, me gustaría irme al año 2005 y hacerte esta pregunta. ¿Tú llegaste a ver la final de aquella selección que ganó en Perú 2005? ¿Tuviste el partido? Sí, me acuerdo muy poco, me acuerdo muy poco, pero obviamente recuerdo perfecto, obviamente por los videos que hay, por la experiencia que hubo, por lo que ocasionó en el país, pero bueno, estamos hablando que yo tenía 10 años, 11 años, entonces... Ya jugaba fútbol, parece entonces. Ah, ya jugaba fútbol, sí, 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 sin duda. No recuerdo haber visto el partido, pero sí lo que ocasionó, ¿no? O sea, la magnitud que llegó a ocasionar en la felicidad, el paralizar al país, el hablar todos de la selección, el reconocimiento a Chucho Ramírez, a varios jugadores. Sí recuerdo bien ese sentimiento y lo que llegaron a ocasionar tanto en el país como en el mundo, ¿no? Pero sí, lo perfecto todo, sí. ¿Y alguna vez pensaste que tú podrías estar en ese lugar? ¿Te lo llegaste a imaginar? Fíjate que no, no tal cual, porque en ese momento yo estaba en una etapa de crecimiento, estaba en una etapa en la cual estaba en la escuela, estaba en el fútbol, teníamos una escuelita de fútbol, mi papá nos hizo una escuelita de fútbol a mí y a mi hermano, se supone. Ok. En la cual, digo, nosotros siempre hemos sido amantes del fútbol, mi papá también, y tuvimos la oportunidad de hacer una escuela de fútbol, pero nunca esperé llegar a ser... Obviamente el sueño de cualquier futbolista, de cualquier niño, perdón, es ser futbolista, ¿no? O sea, lo tienes como algún día quisiera ser, pero no es realmente que lo sientas y que luches por eso. O sea, yo en cuanto a esa edad estábamos en la escuela de fútbol, pero como que tus pensamientos van enfocados hacia otra dirección, ¿no? Este, después de ese mundial, yo recuerdo haber formado parte de la escuela de mi papá, y como que poco a poco yo me fui conociendo a mí mismo y fui dándome cuenta que podía llegar todavía a un nivel más alto, ¿sabes? Este, y tuvimos la oportunidad de ser invitados a un torneo en el cual era de un visor de Pumas. Poco a poco fuimos yendo a Pumas, a Cantera, ahí fue en el momento que yo dije, yo quiero ser, yo quiero estar aquí en Pumas, yo quiero ser parte de Pumas, es un lugar de ensueño, o sea, es un lugar, es un paraíso ahí, la Cantera de los Pumas, o sea, no te das cuenta ni cómo entras, prácticamente es un paraíso, es como un sueño, es estar viviendo un sueño. Y en el momento en que empezamos a ser invitados a torneos ahí en Pumas, fue cuando me fui dando cuenta y dije, yo quiero estar aquí, yo quiero ser de Pumas, ningún otro equipo quiero, quiero ser de Pumas. Entonces fue cuando me empecé a emocionar más, fue cuando empecé a relacionar más el fútbol, fue cuando empecé a ver más fútbol, y se fueron dando las cosas, se fueron dando las cosas en base a esfuerzo, en base a dedicación y en base a ese sueño que yo tenía constantemente, ¿no? De decir, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. ¿Algún jugador que en ese momento, cuando tú estabas en la Cantera de los Pumas, un jugador que te haya inspirado en ese momento? Sí, claro, a mí me tocó, bueno, cuando yo veía a los Pumas, me tocó ver a, cuando yo me empecé a, cuando me empecé a emocionar, que veía a los partidos, fue, me acuerdo mucho de la final que le ganaron a Chivas, en penales, ¿te acuerdas? Sí. En el estadio del Olímpico. Sí, cuando era de Kikín. Ajá, estaba el Kikín, estaba Botero, estaba el Parejita, estaba Aiton da Silva, Leandro, estaba el Capi Beltrán, estaba, era cuando estaba Hugo Sánchez, estaba Verón. Bueno, entonces, como que desde ahí me empezó a gustar mucho los Pumas, me gustaron mucho, y tú ya imagínate, de ahí en adelante, las generaciones grandiosas que tuvieron los Pumas, como Pablo Barrera, que tengo ahorita la fortuna de estar con él, tengo una gran relación con él, de amistad, este, igual estaba David Cabrera, estaba Valencia, estaba Darío Verón, como te comento, también me tocó estar con él mucho tiempo, este, y bueno, sin fin de jugadores que me motivaban bastante para, me ilusionaban bastante sobre todo para poder formar parte de Pumas, ¿no? Y bueno, más adelante se ve la oportunidad, ya, ya te contaré. Pero, pero sí recuerdo mucho ese sentimiento en el cual, la primera vez que conocí Cantera, fue cuando yo dije, necesito y quiero estar aquí en Pumas. ¿Te enamoraste de los Pumas, Kevin? Sí, 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 100%. Ahora sí, vámonos al 2011, Kevin, donde fue el año que, uno de los años que te marcó la vida, así como la de muchos otros mexicanos, y me incluyo. ¿Cómo fue para ti haber recibido la noticia que estarías en la selección mexicana sub-17? No, 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 fue una noticia inexplicable, ¿no? Fue un sentimiento inigualable. Me acuerdo que estábamos en mi casa, para esto tuvimos una gira en Uruguay y en Argentina, previa, como una semana antes, y para esto nos dicen, muchachos, pues vamos a mandarles su convocatoria directa al club y pues esperen la llamada, ¿no? Entonces fue una semana, Edgar, de puta, de un nerviosismo. Me imagino. Como nunca antes, de un miedo también por no poder formar parte de esa selección. Y en cuanto recibo la noticia, o sea, se me viene un sinfín de emociones, me solté a llorar, me solté a gritar, me solté a abrazar a mis papás, a mi hermano, a mis primos, y los vecinos salieron así de, ¿qué está pasando, no? Así, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Asustados. Nos empezamos a gritar que nos íbamos al Mundial, ¿no? Entonces, tengo muy, muy, muy en claro y muy presente esa imagen de estar gritando que estábamos en el Mundial. Este, y digo, fue inigualable ese sentimiento. Lo tengo muy presente y como ningún otro momento. En los partidos que disputaron, Kevin, ¿alguna vez se dieron cuenta que jugaron, años después, obviamente, se dieron cuenta que jugaron contra un Emre Khan, un Benjamin Mendy, y un, incluso un Américo Laporte? Sí, 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 sí. De hecho, siempre ha sido tema de conversación ese, ¿no? O sea, de ese Mundial, quienes ahorita están actualmente activos, ¿no? Claro. De los que estuvimos, de los que yo, del que yo me acuerdo más, es de, obviamente, de Emre Khan, por la misma posición que jugamos. Incluso me tocó marcarlo, que me hizo pomada, 100% me hizo pomada, pero le sacamos el partido. Me acuerdo perfecto, ¿eh? Hasta metiste gol, Kevin. Sí, 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 metí gol contra Francia. ¿Contra Francia? Contra Francia en los cuartos de final. Contra Francia, ahí en Pachuca. Este, no, y fue un Mundial prácticamente completo, ¿no? Fue un Mundial a paso perfecto. O sea, yo creo que si nos dicen lo que, si nos han preguntado antes que ese va a ser nuestro Mundial, así nosotros ni nos lo creemos, ¿no? De lo perfecto que estuvo. O sea, fue un paso perfecto. Este, jugadores especiales, jugadas especiales, momentos especiales. Y no sé, no sé qué decirte. Simplemente un Mundial como ninguno otro. Hace rato comentábamos este tema de las oportunidades de los mexicanos, de la tardía edad que debutan los propios jugadores. Y bueno, todo el mundo nos remontamos al caso de tu excompañero La Momia, ¿no? Julio Gómez. Y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que no supo de alguna manera manejar el éxito. Kevin, ¿para ti cómo fue manejar toda esta fama a tan temprana edad? Es decir, ¿quién te arropó, quién te ayudó para recibir toda esta euforia que se vivía? Fue muy difícil, déjame decirte que fue una etapa muy complicada, porque es prácticamente la adolescencia cuando más emociones tienes, sobre todo más pico de emociones, ¿no? En todos los sentidos. Fue difícil, pero creo que algo fundamental y que debo de agradecer al cielo es la formación y los valores que me inculcaron mis papás. Eso es algo que realmente no está en uno, ¿sabes? Está en la oportunidad que tuviste de tener unos papás tan grandiosos como los que tengo, los que me tocaron a mí. Y yo creo que fue en base a repeticiones, ¿sabes? En base a repeticiones, en base a estar atrás mío, en base a la educación que me dieron, en base a estar constantemente preocupados por mí, cuidándome de cierta forma de los vicios, de las desveladas, de las fiestas, de infinidad de cosas que pueden perjudicar a un futbolista. Pero siempre, siempre, Edgar, estuvieron atrás mío, de mí y de mi hermano. Tengo un hermano igual que tiene 25 años, es del año 95, y siempre con los dos, con los dos siempre estuvieron atrás de nosotros, siempre estuvieron viendo nuestros intereses, buscándonos nuestra mejor formación, buscando la mejor, incluso, alimentación. Entonces, yo creo que todo este proceso de reflectores y de distracciones que pudieron ocasionar el Mundial, la fama a temprana edad, se lo debo a ellos, ¿no? Que hoy en día esté donde estoy, gracias a ellos. Te comento, después del Mundial sí fue una etapa muy difícil, la cual me pasó factura, claro que me pasó factura, pero mira, gracias a Dios y gracias a mi trabajo y a mi paciencia, hoy estoy todavía activo en Primera División. Entonces, sí tuve etapas difíciles, incluso, no sé si descartarlo o no, pero a lo mejor hasta por esos motivos o por eso que dejé de hacer después del Mundial, pues fue mi consecuencia y debuté hasta los 21 años, ¿sabes? Entonces, no puedo quejarme porque hoy en día, gracias a todos esos altibajos que tuve, a esas bajas situaciones que tuve, hoy estoy en donde estoy, entonces no puedo quejarme, ¿no? De lo que me pasó. Claro. ¿Algún director técnico que te haya dado un consejo para esa situación? Bueno, yo tengo varios entrenadores que marcaron mucho mi carrera, para bien y para mal. Ok. A todos les agradezco bastante mi formación, pero hubo uno en especial que formó parte importante en mi carrera, tanto como profesional como personal, y es Ramón Villasevallos, es ex jugador de Pumas, me tocó en la categoría, en la sub-17, en la sub-17, en Pumas, y gracias a él estuve en el Mundial. Gracias a él estuve en el Mundial. ¿Por qué? Porque sacó la mejor versión de mí estando en esa categoría y fue cuando empezaron a llegarme las convocatorias para la selección. Entonces, a él le debo gran parte de mi carrera, a él le debo gran parte de mi carrera, de mi formación sobre todo, y pues bueno, los demás técnicos, grandes personas, grandes futbolistas, ex-futbolistas, que han dejado sin duda alguna parte importante para mi formación, y pues te pueden listar 20, que he tenido la oportunidad, pero el logro más importante de mi vida, sin duda el Mundial sub-17, y gracias a Chito, a Ramón, Ramón Díaz Ceballos, fue gracias a lo que pudo sacar de mí, la mejor versión de mí. Si el día de mañana, Kevin, una selección mundial, una selección nacional sub-17, vuelve a quedar campeona, ¿qué le dirías a esos jóvenes para que no se pierdan en el camino y logren enfocarse? Pues mira, lo que te comentaba, simplemente, no todos tenemos la oportunidad de tener la misma formación, no todos tenemos la oportunidad de tener a lo mejor a la misma educación tampoco, sabemos que no todos somos iguales, pero lo que sí tenemos y algo muy en común es que tenemos a unos padres los cuales muchas veces nos apoyen o no, yo creo que van a querer lo mejor para nosotros, y sobre todo estando en una situación en la cual ya estás en una selección nacional, que simplemente sigan a sus padres, sigan los consejos que le dan sus padres, sigan a su corazón también, porque eso es algo importante, van a haber muchas distracciones, van a haber muchos factores que nos puedan tambalear en el camino, pero tener el sueño intacto también es súper importante, el tener un sueño de llegar a una selección mayor, de llegar a un equipo de primera división es bastante importante también, y trabajo, trabajo, el trabajo es, lo es todo, trabajo, trabajar en silencio, trabajar cuando los demás, me refiero a los demás, los otros equipos están descansando, tú trabajar, trabajar siempre para, acuérdate, esta frase es muy importante para mí y es, lo que tú le des al fútbol, el fútbol te lo va a regresar, entonces, tener siempre en cuenta esa frase, y seguir, como les comento, los papás, son muy importantes para, ellos tienen la experiencia, muchísima experiencia, que van a querer siempre lo mejor para sus hijos, entonces, que los escuchen y muchas veces las decisiones que tomes, creas o no, van a ser para tu beneficio, siempre y cuando los tomes diciendo que van a ser para tu beneficio, entonces, esa parte, yo creo que, esa parte y el amor que le des al fútbol, también. Buenísimo, Kevin, oye, Kevin, ¿algún día te gustaría volver a Segu o estar en uno de los cuatro grandes? Sí, sin duda, sin duda, sin duda, uno como futbolista agradece siempre la oportunidad que le brinda a cualquier equipo de primera edición, hoy en día es un privilegio formar parte de primera edición de cualquier equipo, lo importante es, para mí lo más importante no es en dónde juegue, sino cómo juegue, y pues obviamente mi aspiración primordial es estar en Selección Nacional, llegar a Selección Nacional, y bueno, no me quita el sueño poder llegar, regresar a Pumas o irme a cualquier otro equipo, simplemente yo quiero regresar a la Selección, que es donde tuve un proceso bastante importante en Selecciones Menores, y yo sé que regresando a la Selección se me pueden abrir muchísimas puertas en cualquier equipo, entonces, digo, a lo mejor para retirarme sí me gustaría regresar a donde, a mi casa, a donde salí, pero bueno, falta muchísimo tiempo para ese entonces, ¿no? entonces, pues abierto, ¿no? Abierto, mi mayor aspiración es ahorita la Selección, poder llegar a Selección Nacional. Venga Kevin, venga. Así es. Este, oye, pues para finalizar, Kevin, me gustaría hacer una pequeña dinámica, sí, claro, en la que yo te menciono ya sea una frase, una palabra, y de igual manera tú me respondas con lo primero que se te venga a la mente, ya sea lo que tú quieras, frase o palabra, ¿te parece? Frase o palabra, ok, ok, empezamos. El gol en el partido contra Francia Sub-17. Sueño. Gallos del Querétaro. Ilusión. Mundial 2011. La mejor experiencia. Potro Gutiérrez. Mi maestro. Ciudad universitaria. Mi casa. Kevin, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tus enseñanzas que le puedes dejar a los jóvenes mexicanos de hoy en día y venga a seguir luchando por ese sueño que claro que se puede. Sí, claro, un gustazo poder compartir contigo esto, Edgar. Seguimos, seguimos muy comprometidos con los Gallos, la verdad es que a mí me gustaría mucho conseguir cosas importantes acá en Gallos, es un gran club, es una gran institución y como te comento ahorita me da mucha ilusión poder formar parte de este equipo y lograr cosas importantes, ¿no? Y vas a ver, los Gallos en el repechaje y en la liguilla, cuídense de los Gallos. Venga, venga. Señores, esto fue todo por el día de hoy, mi nombre es Luis Edgar Álvarez, él es Kevin Escamilla, esto es Daleo, hablemos de fútbol. Un abrazote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!